Fuerte accidente se registró sobre la carretera Chichimequillas, esto en la delegación de Santa Rosa Jauregui, a la altura de la comunidad de la estacada, que dejó como saldo al menos 12 personas lesionadas, una de ellas fue trasladada vía aérea luego de las heridas graves que presenta. Desafortunadamente, en el lugar del accidente, una más perdió la vida. Se conoció que fueron dos unidades de transporte de personal las que se fieron involucradas, una de ellas habría invadido el carril de contraflujo, ocasionó el choque frontal y posteriormente la volcadura de la unidad protagonista. A la zona arribaron los servicios de emergencias, quienes valoraron y trasladaron a los lesionados. También arribaron elementos de la policía estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento, esperaron el arribo de servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!